Lo chuponente Ojo a los dentes, Pablo Pantufla, no seas celosa Cuidalo a ese perrito chiquito Van a caer los nubes Milo, venís acá Pantuf, Pantuf, no Pantuf, Pantuf Portate bien con ese perrito Pantuf, portate bien Hola, Milo Uh, el Milo me puso el culo en la casa ¿Y vos qué haces acá? Pantuf ¿Está volviendo? Hola, Milo Hola, Rulo Uh, es un lío de perros Uy, todos blanquitos Mirá, una super selfie de perros Mirá lo que soy yo Ahí, llena con todos los perros El culo en la cara Culo de Milo El Milo se sentó arriba de mi Ey, no lo muerdas Ey, ey, no Ey, no Así te quiero No No Sí, ya sé que no te gusta que te diga que no Pero te tengo que decir Pantufla Dejá que Dejá que, dejá que él te, 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 te huela Pantufla Uh, uh, el Milo me pone Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, Milo, Milo Uh, Milo, tu culo está en mi cara No, Rulito Rulón Rulón, no seas cabrón Es un perrito chiquito Pantufla lo ama Y vos, vos estás celosito Estás celosito mi perrito Bueno, los tres Estamos, los cuatro Mirá, los cuatro Bueno Bueno, listo Uh, listo